Bienvenidos a las noticias diarias de Stock 7, el día de hoy les tengo una noticia muy triste para los amantes de Chevrolet Sonic. Como ya sabíamos y había rumores anteriormente, se despide Chevrolet Sonic del mercado mexicano. Este fue uno de los autos más vendidos por la marca americana aquí en el territorio mexicano y hoy pasa a ser historia, dándole entrada al nuevo Chevrolet Onix. Asimismo viene a sustituirlo el Chevrolet Bolt, la nueva generación de eléctricos de la marca Chevrolet. Notificamos los planes para finalizar la producción de este modelo debido a su disminución de demanda. Esto lo declaró Chevrolet a través de un comunicado de prensa donde confirmó el rumor que se venía planteando desde hace tiempo. Chevrolet Sonic logró vender 13,971 unidades durante el 2019, mostrando una caída frente al 2018 y en este 2020 solamente vendió 6,452 unidades, haciéndose notar la disminución potencial de la demanda en el mercado mexicano. La salida de este Chevrolet Sonic le da la entrada a la nueva producción del Chevrolet Bolt EV y el Bolt EV, modelo que arriba en producción hasta el 2021. Con esto confirmamos la gran expansión de modelos eléctricos de la marca Chevrolet. Pero como todos sabemos, en todos los países de América Latina el mercado de autos eléctricos es muy pequeño, o sea, apenas va empezando. Aquí en México son muy pocas las marcas que tienen carros eléctricos. Por eso Chevrolet empezará a lanzar la nueva generación del ya conocido Chevrolet Onix, que se fabrica obviamente en Brasil y aquí en México. En el territorio mexicano tenemos la fabricación de autos eléctricos. El Chevrolet Onix sustituye temporalmente al Chevrolet Sonic, mientras llega la nueva generación de Chevrolet Bolt. Como muchos sabemos, aquí en el territorio mexicano el Chevrolet Sonic fue un carro bastante conocido, bastante popular por los servicios de taxis, como es Uber, Cabify, Bid o particulares. Entonces esperemos que la marca de Chevrolet nos implemente un carro que cumpla sus necesidades o hasta lo haga mejor. O simplemente esperemos un auto mucho mejor con más actualizaciones que las que contaba el Chevrolet Sonic. Esperemos que la marca de Chevrolet nos sorprendan en el 2021 con la presentación del Chevrolet Bolt. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.